En el día de hoy vamos a reseñar la película 007, Sin Tiempo para Morir o No Time to Die que es la última película que va a interpretar a Daniel Craig como el superagente 007 y la sinopsis nos dice, después de los acontecimientos de Spectre, James Bond regresa de su retiro para poder apoyar a su amigo Félix y poder derrotarlas a Finn Spector de una vez por todas En resumidas cosas, me gustan mucho las películas de James Bond Mi James Bond favorito siempre ha sido Daniel Craig, aunque Sam Connery sinceramente solo he visto 3 pero me ha encantado que son técnicamente las 3 primeras porque estaban en Amazon Prime y dije las voy a ver y sinceramente me gustaron mucho y con esta película era mi tercera película más esperada de 2020 a 2021 obviamente porque saber que Daniel Craig iba a regresar para hacer su despedida ahora si a lo grande en lo personal me emocionaba un montón para mi Not Time to Die a lo mejor no es de las mejores películas de James Bond porque todavía me falta ver algunas pero dentro de las películas de Daniel Craig para mi entre esta y Skyfall se dan un tiro la verdad y Casino Real es la mejor de todas creo que lo que más me encantó de esta película sí o sí es que la película no haya tomado la fórmula esencial de 007 slash James Bond ¿Por qué? porque en lo personal Spectre es la prueba viviente para poder enseñar qué es lo que pasaría cuando tú vas a despedir a un James Bond en el cine porque esa película tal cual sobreusa la fórmula de James Bond que sinceramente no me gusta para nada lo hace muy caricaturesco y sinceramente no le queda tan bien a David Craig y en esta película ya sin esa fórmula lo hace más dramático lo hace más emocional lo hace más melancólico en cierta manera que combina bastante bien con la personalidad del James Bond de Daniel Craig toda la película siente que sí es una despedida real no siente que es como ay sí otro capítulo más para franquicia no realmente siente que es una despedida a la versión de Daniel Craig porque cada rato que está hablando cada rato que está viendo algo nuevo y tiene que confrontar ciertos desafíos te das cuenta que el personaje está dolido porque el villano le está tocando mucho lo personal algo que los demás villanos no lo hacían tan recurrente que lo miras derrotado, que lo miras canseado o sea lo miras diferente a las demás películas que haya tenido Daniel Craig y hablar de Daniel Craig para mí es la mejor interpretación que le ha dado el 007 y es en esta película sinceramente sí se nota que obviamente es la típica despedida dentro de todo se esforzó demasiado para dar la mejor interpretación de todas que cada rato que lo miras en los momentos dramáticos en las escenas de acción se nota de una manera que el tipo ahora sí se quería despedir a lo grande junto a los demás actores que lo acompañan qué bárbaro Ana de Armas como Paloma solo sale 10 minutos pero es la que roba la película es impresionante la carisma que tiene le compras que es como una novata le compras que es muy tímida y cada rato que está en Cuba te encarinas mucho con ella y realmente quieres que haya un spin-off sobre ella la Shannon Lynch como Nomi sí tengo que decir que en lo personal sí batalló un poquito con ella al principio pero ya con la carisma que tiene la manera que se comporta diferente a Bond en la manera inexperta aunque sea una 007 se siente de una manera bastante única se siente como que esa parte que no hemos visto en las demás películas de 007 y ella lo refleja bastante bien sí puede haber una poquita controversia en unas escenas con ella pero aún así digo hey, está bastante bien la muchacha Lizzie Dues como la esposa de Bond sinceramente me gustó mucho en esta película en Spectre sinceramente no me gustó para nada es muy curioso que técnicamente la película comienza con ella o su personaje mejor dicho y termina con ella no le voy a dar tanto contexto como termina la historia para ella se nota esa trauma de niña porque recuerdo que en Spectre nos había dado un poquito de contexto y nunca lo pude ver y en esta ocasión se nota muy traumada y la verdad cada rato que no está junto a Bond y sientes que va a caer en una parte y en lo personal me gustó mucho eso también tengo que decir que Rami Malek como Safin lo hace bien el muchacho luego voy a criticar al villano porque en sí me gustó el villano o sea, es un villano inteligente es un villano que realmente se puede decir que es la copia exacta de Bond pero de una manera de qué hubiera pasado si Bond hubiera tomado esta decisión es una decisión muy drástica por parte de los escritores que sí sienta bien y realmente impone como villano no pelea tanto a lo mejor no es como una amenaza que digamos wow como el villano de Skyfall pero al menos dentro de todo Safin funciona para la película para el contexto de la película las escenas de acción están brutales posiblemente esta película contenga una de las mejores escenas de acción en toda la franquicia de Bond como en un bosque porque la verdad esa escena es maravillosa también la de Cuba que usualmente la están promocionando cada rato que es como wow realmente me impresionó tengo que decir que algo que también me encantó de la película creo que es que la película se arriesgue demasiado como había dicho como ya no tienen tanta la fórmula de Bond tienen que crear la propia y tienen que ser algo original dentro de todo porque obviamente sabemos que las películas de Bond no son tan originales en cierta manera pero aún así los escritores saben lo que están haciendo o sea no se nota que lo están haciendo porque hey podemos hacer esto y ya está no o sea realmente agarraron cosas del pasado del personaje desde Casino Royale y le recomiendo ver las cuatro anteriores antes de ver esta te da algunas respuestas arregla algunos agujeros de guión como en Spectre más en Spectre sinceramente creo que esta película va a mejorar demasiado Spectre en ciertos aspectos pero como que cada rato intentan hacer algo diferente se están arriesgando demasiado yo creo que es donde la audiencia a lo mejor no le puede gustar entre todo y sinceramente la duración de la película no 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 la sentí tan pesada yo sé que lo personal estaba muy cansado cuando la fui a verla y no la sentí tan pesada como mucha gente lo estaba diciendo sinceramente salí destrozado con esta película con los momentos dramáticos o sea es impresionante porque yo recuerdo que con Spectre usualmente querían hacer algunas escenas así y no funcionaban en esta película como humanizaron demasiado a James Bond y también como que lo hicieron un poquito frágil en ciertos aspectos para que obviamente te puedas relacionar con él dentro de todo sientes ese dolor y en los momentos donde James Bond tiene que confrontar algo emocional o lo que sea siente realmente eso o sea no es algo regalado que los guionistas quisieron poner ahora sí vamos con lo malo y son dos cosas en lo personal número uno como había dicho Zafin se me hace un buen villano el problema que yo tengo con él es que se me hizo muy dramático o sea en su historia de origen está muy bien hecha pero la manera que Ray Maller lo tiene que interpretar y además los detalles que da se siente muy melodramático que sinceramente me saca de onda había momentos que decía güey o sea cálmate un poquito o sea si es muy turbio tu pasado y todo lo que tú quieras pero ¿por qué lo estás diciendo de esa manera? esos fueron los únicos momentos que dije me hubiera encantado que Ray Maller le hubiera bajado un poquito lo dramático lo melodramático porque no le quedaba tan bien en algunos aspectos y creo que si le hubieran dado dos asignitas más en la película hubiera mejorado un montón porque la última que tiene es brutal y algo que sí tengo que decir y no voy a entrar cuando spoilers esta película porque la verdad merece la pena y no quiero dar spoilers es que si el tercer acto es la parte donde va a dividir mucha la audiencia he escuchado un montón de personas diciendo que el tercer acto es la parte más floja de la película y lo puedo comprender hay detallitos en la película que si piensas tal cual o al menos cuando recibes la información o lo que sea si sientes que faltó algo una justificación en cierta parte y además al menos en lo personal siento que las últimas escenas de la película se me hicieron de lo más flojo de la película quitando parte del clímax con James Bond sino como digamos las dos últimas escenas la última es muy bonita pero la penúltima creo que lo hubiera mejorado un montón si lo hubieran alargado demasiado o sea al menos para lo que es James Bond y el legado de 007 creo que hubiera sido mejor que lo hubieran alargado un poquito más si a lo mejor puede haber durado tres horas pero hubiera sido una locura ese final en conclusión 007 sin tiempo para morir es una gran película sinceramente he escuchado a gente que no le gustó he escuchado a gente que le encantó yo estoy en parte de ellos no tanto como ah no mames una de las mejores películas de James Bond no sinceramente no a lo mejor no me falta ver al menos 11 películas entre todo pero la verdad salí muy contento salí muy muy dolido después de verla fue una película que lo personal me encantó gracias Daniel Craig por ser mi James Bond favorito yo por eso esta película le voy a dar un 8.8 de 10 la verdad me encantó solo esos dos detallitos pero bueno ya saben que si se lo gustó dale like si lo gustó dale dislike no pasa nada absolutamente gratis comenten que les ha gustado la película buena mano eso es Cris aquí está la campanita para no perderse a mi Dios chao